Muy buenas chicos, si queréis saber cuál es la mejor colocación para cada uno de los miembros de cada equipo en Marvel Strike Force, pues muy atentos porque ¡empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek y si hay vuestra primera vez aquí no olvidéis darle al botón de suscripción y a la campanita de las notificaciones para que os avise cada vez que hay un nuevo vídeo. Intentamos que haya un nuevo cada día. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo posicionar a los miembros de cada equipo según cada uno de ellos. Para esto vamos a tomar como guía, por ejemplo, este equipo, ¿vale? En todos los equipos, y esto suele ser en el 90% de ellos, suele tener algo en común y es tienen miembros débiles, como en este caso, por ejemplo, Proxima y Ebonimau y miembros más duros, como por ejemplo en este caso puede ser Thanos y Cool. Bien, antes de comenzar por decir cuál es mejor que esté en cada posición, mira, existen diferentes tipos de ataques, ¿vale? Entonces tenemos de ataques que dan a todos los enemigos a ataques que encadenan, ataques que rebotan y ataques que afectan a adyacentes, ¿vale? Entonces es imposible que estemos preparados para defendernos de todos, pero podemos intentar minimizar esos riesgos colocando a nuestros personajes en determinadas posiciones. Por ejemplo, tenemos aquí a Ghost Rider. Ghost Rider con su especial ataca a todos los objetivos adyacentes, ¿vale? O sea, ataca al objetivo principal y ataca a los dos adyacentes. Esto significa que ataca, digamos, a tres enemigos. Entonces, si por ejemplo hacemos, tenemos por ejemplo este equipo, ¿vale? De Black Order. Si Ghost Rider ataca a Thanos, atacará también a los dos adyacentes a él, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si ya tenemos en este caso la provocación de Cool Obsidian, estamos obligando a Ghost Rider a atacar a Cool Obsidian. Con lo cual, él atacará a Cool y a sus adyacentes, que en este caso solo es Corbus. Entonces, salvamos, digamos, del daño a otro oponente que pudiera estar aquí. Con lo cual, siempre es bueno, para evitar ese tipo de ataques, que el tanque lo tengamos en el lateral. De esta manera, en el momento que le ataque, ya no hemos recibido tanto daño. Hemos evitado un tercio, digamos, del ataque. Vale, tenemos a otro tipo de ataques, que son como por ejemplo el ataque de Sabertooth, ¿vale? Que ataca al objetivo principal y luego encadena de tres a cinco objetivos. Esos ataques, cuando atacan al objetivo, que en este caso le hemos interpuesto, por ejemplo. En este caso, seguimos con la Black Order. Sabertooth, si tiene provocación Cool Obsidian, va a atacarle a él. Después pasará a Corbus, después pasa a Thanos y así seguirá el orden, ¿no? Hace como en zigzag. Por esta razón, es bueno colocar personajes que tengan evasión o invisibilidad, colocarlas al lado de los tanques. Porque Corbus, por ejemplo, se hace invisible con relativa facilidad cuando alguien baja de determinado porcentaje de vida. Con lo cual, muchas veces va a estar invisible. Si él está invisible y Cool se utiliza la provocación, Sabertooth va a atacar al tanque y después no puede atacar a Corbus. Con lo cual, ahí termina la cadena. No puede continuar y termina la cadena. Esto es igualmente aplicable, por ejemplo, a si Dark Devil le tira el bastón. Le tira el bastón a Cool Obsidian y va a rebotar en Corbus. Pero como no está Corbus, se pierde. Ya no rebota más. Con lo cual, por eso también ese tipo de colocación es buena. Y precisamente como la mayoría de los ataques van a llegar por este lado, el lado del tanque, queremos tener a los miembros más frágiles o más importantes del equipo en el extremo contrario. De manera que si, por ejemplo, hay una cadena que da tres objetivos, pues se va a quedar aquí. Que da cuatro, se va a quedar aquí. Entonces, van a llegarle menos ataques al miembro más débil o que queremos que sobreviva más tiempo. Y de esta manera, pues, le evitaremos bastante daño. Luego, cada equipo tiene sus particularidades según las habilidades de sus miembros. No todos son iguales. Y además, esto también puede variar según los modos de juego. No es lo mismo en guerra, que en asaltos, que en incursiones. Para poner, por ejemplo, de relevancia, yo ahora mismo tengo aquí a Thanos. Que quizás, por la habilidad de Lola Corder, Thanos sería mejor ponerle aquí. ¿Vale? Porque cada vez que Thanos o Ebonimau reciben un golpe, Cool Obsidian va a hacer una venganza y les va a pegar con el hacha. Entonces, claro, al poner a Thanos aquí, todos los golpes que fueran adyacentes de Cool Obsidian le darían a Thanos. Y activarían, digamos, esa respuesta inmediata. No obstante, yo lo tengo así, aparte por lo que os he explicado de Corvus, que me parece mejor. Como porque este equipo yo lo utilizo en más modos de juego. Yo, por lo menos, soy una persona bastante vaga. Que no me gusta estar cambiando la composición de los equipos todo el rato. Ahora lo cambio para incursión, ahora lo cambio para guerra, ahora lo cambio... Me gusta tener siempre la más óptima que me valga para más modos de juego. Y así no estar cambiando y que luego se te olvide volver a dejarlo como estaba antes. Y que acaba siendo peor. Entonces, a mí no me gusta, por ejemplo, tener a Thanos aquí al lado de Cool. Precisamente por la adyacencia, ¿vale? Por ejemplo, yo utilizo mucho la Black Order para acabar con los Marauders. Y entonces hay un momento en el que Strife utiliza su Ultimate. Y su Ultimate hace objetivo al tanque y adyacentes y se aplica un bloqueo de habilidades. Entonces, eso casualmente coincide o suele coincidir con el Ultimate de Thanos. Entonces, me ha hecho polvo un par de veces el tener a Thanos aquí y que me pusieran ese bloqueo de habilidades. Me ha impedido utilizar el Ultimate justo cuando necesitaba y he podido perder el combate. Con lo cual, por ese detalle específico, prefiero no cambiarlo. No obstante, esto es algo bastante subjetivo y depende un poco cómo juguéis cada uno de vosotros. Hay algunos en los que no podéis tener este problema. A lo mejor preferís tener a Thanos en la otra esquina. Hay a Mau aquí más cercano para activar esos ataques extra de Cool. Pero bueno, eso ya es un poco al gusto de cada uno. Por ejemplo, para incursiones yo tengo este equipo que utilizo para los nodos de los bosses. Bueno, a veces cambio a Gela por Ultron o por Emma Frost. Es más o menos esta composición. Y tengo aquí a Thanos para que le dé energía a Ebony Mau y a Black Bolt. De manera que los dos pueden utilizar sus habilidades con más frecuencia. A Minerva, para que los vaya curando, lo les pongo en un extremo. Voy a intentar alejarle un poco del peligro porque Thanos utilizan su provocación. Y ya está. Y simplemente me quedaba este hueco libre. Puede ser Gela o puede ser Ultron, pero aquí en este caso me daría igual. La colocación me interesa por la energía que están ellos dos al lado. Y entonces los dos huecos que me quedan son esos que quedan. Entonces vamos a hablar un poco de la colocación en cada uno de los equipos. Como los tengo yo, ¿vale? Si los tenéis diferentes, pues podéis tener vuestras razones. Y si es así, decidme en los comentarios por qué pensáis que puedo ser mejor. Y a lo mejor yo estoy equivocado y puedo mejorar mis equipos. Pero bueno, la composición de Black Order ya os la he explicado, ¿no? Es más o menos esto. Kula a este lado para intentar centrar los ataques y alejarlos de Ebony Mau. Corvus al lado para que con la invisibilidad que no pasen más ataques de cadena. Y poco más. Los miembros más débiles en este lado. Los simbiontes. Los simbiontes en este caso yo tengo a los miembros, digamos, más importantes. Desde el punto de vista de supervivencia a los lados. Aquí tengo a Scream. No es porque sea importante, sino porque es la más débil de mi equipo. Y entonces es un personaje bastante frágil. Y con varios golpes que le den suele morir. Con lo cual yo tengo que dejarla en un lado para que le llegue lo menos posible. Porque si la pusiera por el medio le podría llegar a yacentes de dos sitios diferentes. De esta manera solo puede llegarle a yacentes desde el lado de Carnage. Y del otro lado de Antivenom, que es el más importante punto de vista. Y que de su resurrección puede levantar el equipo. Entonces nos interesa que reciba cuanto menos daño posible. Los dos o tres más o menos aguantan. Y si alguno cae, pues para esos Antivenom. Después pasaremos a los Enmarauders. El tanque a un lado. En este caso a Strife. Ponemos a Mystica al lado por el tema de las invisibilidades. Igual que os he explicado antes con Corvus. Aquí podríamos poner a Cybertus o a Sinister. La verdad es que aquí me da un poco igual. Eso no afecta mucho. Pero como con Sinister tiene bastante vida. Pues ahí puede aguantar bastante bien. Y en este caso lo que me interesa es que Emma esté en este extremo. No porque sea frágil. Ni mucho menos. Aguanta bastante. Pero como muchas veces es el último miembro vivo que queda. Me interesa que esté viva el máximo tiempo suficiente. Para que esté molestando. Haciendo su control mental. Quitando. Poniéndole desinmunidad. Que esté viva el máximo tiempo suficiente. Y cuando le baje la vida volverá a Strife la cosa. Y entonces es de la manera que puede ser más molesto para guerras. Porque no es un equipo que utilice además para mucho más. Un poco a lo mejor en incursiones algunos. Pero es básicamente Sinister y Emma. El resto no valen para incursiones. Hay otras cosas mejores por así decirlo. Bueno ese es mi equipo de la BKT, Tecnerva. Los restos digamos que quedan. Porque Thanos está en la Black Order. He puesto a Suri porque creo que le da bastante defensa desde el principio. Creo que aumenta su supervivencia. Y creo que va un poquito mejor que Visión. Que es quien tenía antes. Y además es bastante más fuerte que mi Visión. Lo mismo. Pongo a Grut a este lado. Porque cuando haga Rocket su especial le pondrá Provocación. Y en este mismo lado pongo a mi miembro más frágil digamos. A mis dos miembros más frágiles. En este caso Star Lord le va a dar energía a los Guardianes más cercanos. Que en este caso solo es Rocket. Con lo cual toda la energía de Star Lord va a ir a Rocket. Para que pueda hacer su Ultimate. Y ya está. Después tenemos aquí los X-Men. Se cambia un poquito. Sí que es verdad. Porque me han recomendado más esta configuración. Yo antes tenía más aquí a Colosso. Y creo que Fenix separada. Por un caso parecido al de los explicantes con Thanos. Porque muchas veces tenía aquí al lado de Colosso. Tenía Fenix. Y entonces cuando atacaban a Colosso con ataques como el de Strife. Pues me bloquean las habilidades de Fenix. Y me hacía un poco polvo. Pero bueno. Creo que al final pasa muy pocas veces. No utilizo los X-Men contra gente con bloqueo de habilidades prácticamente nunca. Entonces creo que de esta manera. Cuando Fenix hace su especial nada más empezar la partida. Esta ya está en el lateral. Y el resto de ataques que pueden ser adyacentes. Va a ir a Colosso que los aguanta bastante bien. Por lo demás. El miembro más débil. O que me interesa que sobreviva a este lado. Porque me interesa que sobreviva hasta que pueda hacer su Ultimate. En cuanto Fenix muera. Y ya está. Y un poco así. Lo mismo el miembro que me interesa que sobreviva más a este lado. Si vea que Crystal cura al resto. Entonces me interesa que esté más a la derecha posible. Y alejada digamos un poco de los otros objetivos. Como aquí no hay un tanque que haga provocación. Da un poco igual. Me interesa que Crystal esté en un lado. El resto me da un poco igual. Mismo planteamiento. Tenemos al tanque a un lado. Y el objetivo más frágil en el otro. Podría tener a Octopus. Dado que es el que cura a todo el equipo. Pero es el más alto del equipo. Con lo cual va a aguantar bien. Es un personaje muy resistente. Y se cura rapidísimo. Con lo cual creo que esta composición ya es acertada. Pasaremos a Salgardianos. Tenemos a Sif a un lado. Es el tanque. Y en el otro lado tenemos al que queremos que sobreviva. O más queremos que sobreviva. Que son Thor y Loki. Loki porque es el más frágil. Y queremos que haga sus habilidades. Y Thor porque queremos que vaya recibiendo. Que no lo maten. Y que siga acumulando esas cargas. Para poder con su pasiva ir haciendo daño a los enemigos. Gela como la tengo a nivel tan alto. No me preocupa que esté al lado del tanque. Además como los objetivos más prioritarios en las guerras. Son Gela y Thor. Me interesa que estén separados uno del otro. Para que si dan a uno. El otro siga haciendo sus cosas. Y Heindal pues está en medio. Porque no hay otro sitio. Pero Heindal como se muere. No importa mucho. Es el miembro más prescindible del equipo. Bien. Estamos en otro equipo sin provocadores. Digamos. Sin defensores. En este caso pues. A Domino en un extremo. Porque es el más flojo que tenemos. Y ya está. No hay muchas más razones. El resto más o menos. Son de un nivel similar. Y se mantienen más bien ellos solos. Pasaríamos a este equipo. Que es el de Zemo o Hydra. Y yo lo tengo aquí 20. Porque tengo a Zemo rodeado con dos tanques. Y esto es porque. Zemo. Con su habilidad de. Y esto lo tengo así. Porque en guerra. Al atacar con él. Durante el turno de cada esbirro enemigo. Y esto es muy bueno. Contra los Hydra. Contra Shield. Contra mercenarios. Le otorga más uno de evasión. Hasta un máximo de tres. Así mismo. Y a los adyacentes. Con lo cual. Por lo tanto. Colocarlo de esta manera. Le está dando. En cada turno de un esbirro. Le está dando evasión. A los dos tanques. Y los dos tanques. Van a estar alternando provocaciones. Entre los dos. Y son provocaciones con evasión. Con lo cual. Muchos de los ataques. No les van a dar. Y cuando les den. Son tanques. Aguantan. Tienen vida. Esto aguanta. El tiempo suficiente. Para que Zemo. Y el resto. Aniquilen al rival. Y después. Pues estos dos huecos. Pues podría alternarlo. Digamos. Porque. Pero son miembros. La mayoría del daño de este equipo. Lo va a hacer Zemo. Entonces son miembros. Que sí. Van a hacer algo de daño. Pero si mueren. Tampoco pasa nada. Nos interesa. Que se sobreviva Zemo. Y para eso. Encargan a los dos tanques. Aquí podéis poner a Red Guardian. Si no lo estáis usando. En un equipo. Pues. Es tan bueno como Drax. Aquí podéis poner a. A casi cualquiera. Porque es un equipo de cuatro. Y este quinto. Pasaríamos a los Supernatural. Lo mismo. Los rivales más débiles. Los he puesto a los lados. No tanto los más débiles. Sino los que pueden aportar curaciones. Al equipo. Este tiene la resurrección. Y la cura. Y Scarlet Witch. Tiene el reparto de vida. Y el resto. Más o menos. Pues. En medio. No importa mucho. El orden. Porque no tienen habilidades. Que hagan nada. A los adyacentes. Los Pintech. Pues lo mismo. Los dos tanques. Digamos. Al lado. Tenemos aquí el tanque principal. Que cuando le baja la vida. Le pone provocación al tanque secundario. Ya está en el medio de los otros dos. Y este equipo va a tener bastantes evasiones. Con lo cual. Es bueno poner aquí. A mejor a la avispa. Y a. Y a. Y a Yellow Jacket. Pues para. Si hay evasiones. Pues cortarán cadenas. Al final. Casi todo se acaba resolviendo. Porque Ghost acaba matando a todo el mundo. Porque aguanta muchísimo. Y contraataca sin parar. Este es un equipo de basura. Realmente no tiene orden. Ninguno. Son cuatro más Ultron. Personajes que utilizan los equipos. Están con Ultron. No tiene aquí. Ninguna cosa. Los Vengadores. Los tengo colocados así. A los dos tanques en los extremos. Habla cuidado al lado de un tanque. Para que. Cuando se haga invisible. Pues rompa cadenas. Y poco más. Estos son los shield con minions. En guerra obviamente tengo a los con Coulson. Pero sí que es verdad que. Si no se me quedan muchos personajes cojos. Y es una manera de balancear los equipos. Porque si pongo a un par de estos con Ultron. Pues es como si no hicieran nada. Prefiero que. Que el médico y Coulson hagan algo más. Y algún asalto más me ganan. Lo mismo. El tanque en un lado. El personaje más importante que queremos que sobreviva en el otro. Para guerras. Pues esto es mejor poner aquí al médico. Seguido de Nick Fury. Y pondríamos a Coulson al lado. Porque si se muere al lado del tanque no nos importa. El médico puede resuitarlo. Los cuatro fantásticos. Pues tenemos a la protectora al lado. ¿Vale? Y que cuando hace la invisibilidad. Se lo suele poner al de más vida. Que en este caso para mí. Va a ser. Va a ser la cosa. Con lo cual. La cosa es como el segundo tanque. Entonces me gusta que estén en los extremos. Si tenéis a She-Hulk. Pues. Podéis poner a She-Hulk en uno de los extremos. O podéis poner a los dos tanques en los extremos. Podéis poner aquí a She-Hulk. Y aquí por ejemplo a Mr. Fantástico. Vale. Los mercenarios lo acabo de cambiar. Porque se me da cuenta que no estaba bien. Nos interesa que el defensor mercenario esté en el medio. Y que les dé desvíos a sus adyacentes. Entonces. Por eso nos lo vamos a colocar en un extremo. Y por la misma. Me acabo de cuenta que tenía mal al teniente y a Taskmaster. Porque los tenía. Como están cambiados ahora mismo. Nos interesa que el teniente esté entre dos personajes. ¿Vale? Yo lo tenía aquí en el extremo. Y entonces solo. El cura adyacentes cada turno. Entonces. Pues al defender en guerras. Cuando un enemigo ataca a este personaje. O un aliado adyacente. Devuelve al aliado mercenario. Las ideas más graves. 1500 de salud. Con lo cual. Nos interesaba que este. Que tenga a dos adyacentes. ¿Vale? Porque esa habilidad saltará más veces. Yo lo tenía aquí en el extremo. Y sí que verdad. Que estaba siendo mal. Porque a Taskmaster le va a dar igual estar aquí. Que estar en medio. Y de hecho aquí se va a llevar menos golpes. Y es el personaje más importante del equipo. Después pasaríamos a la hermandad 2.0. Aquí tenemos a dos tanques. Me interesa que estén en ese lado. Sapo se va a poner evasiones. Con lo cual. Es el mejor para poner al lado. Y después los otros personajes que quedan. Con Pyro al lado izquierdo. Al final de todo. Para que. Porque es el más frágil. Y es el que más pusieras tiene que morir. Y nos interesa que al menos sobreviva hasta su. Hasta su segundo turno. Después los otros tanques. Pues se van a poner provocaciones el uno al otro. Y esas cosas. Con lo cual. Nos interesa que estén alejados de los personajes frágiles. Y Sapo pues. Al final esquiva bastante. Aim. Pues lo mismo. El tanque a un lado. Y los personajes más importantes a este lado. Quizás. Por su fragilidad. Graviton está. Debería estar más a este lado. Pero he notado que. Muchas veces los equipos van más a por la. Científica. Digamos. Es el segundo personaje al que más daño le van a hacer. Después del guardia. Entonces. Me interesa que estén en un lado. Y que. Reciba menos. Menos personajes reciban daño por estar cerca suyo. Quizás podría cambiar a. A Graviton por la. Abominación. Pero bueno. Son similares. Y al final ella puede resucitarlo. La Power Armor. Los dos. Digamos. Los dos más frágiles que hay son. Son Ironheart y Rescue. Con lo cual los dos los pongo en los extremos. Falcon puede bloquear. Con lo cual lo que le venga. Por el lado de Ironheart. Más o menos lo. Lo puede sobrevivir. Y por lo demás. No hay ninguno con provocación. Con lo cual así se puede quedar. Por el momento. Los Brawlers. Pues. Lo mismo. El tanque en un lado. Y el personaje con invisibilidad. A su lado. No hay más. Esos tres. Pueden cambiar de orden. Como. Como sea. Los nuevos X-Men asombrosos. Pues. El curandero a un lado. El tanque al otro. Y Kitty. Creo que además tenía también cosas de hacerse invisible. Con lo cual le colocó al lado del tanque. Pero de todas maneras es un equipo que aguanta bastante bien. Y una vez que tengamos a júbilo en este puesto. Irá todavía mejor. Los Defenders. El tanque en un lado. Y normalmente el objetivo más débil. Suele ser entre Punisher y Ironfist. A mí me gusta más tener Ironfist. Para tenerle más tiempo vivo. Y que cure al resto del equipo. Cuanto más tiempo esté el vivo. Más probabilidades tenemos de que este equipo aguante. También está bien colocar a Daredevil aquí. Porque esquiva mucho. Con lo cual muchas cadenas se van a romper. Muchas cadenas que pasen por Luke Cage. Y también me gusta tener aquí a Punisher. Para que todas las cadenas digamos que se rompen al pasar por Daredevil. Al estar Daredevil al lado de Punisher. Él va a hacer contraataques. Y les va a disparar. Y podemos ganar un poco de daño extra. El equipo de los militares. Lo mismo. El tanque a un lado. El que se puede hacer invisible a su lado. Y estos tres darían un poco igual el orden. Lo podemos cambiar mejor. Para poner al más débil en este lado. Pero bueno. Es un poco de igual. Este personaje está para que su habilidad pasiva. Le dé bonos al resto. Y ya está. Y como los bonos los tienen desde el inicio de la partida. Si se muere después no nos importa un poco. Redscal y los Hydra. Pues tenemos aquí el tanque a un lado. Y el que se hace invisible justo a su lado. Después iría Redscal. Que aguanta bastante. Por último tenemos los Kree. Pues eso. El tanque a un lado. Y el miembro más débil. En este caso Ultimus. A la izquierda. Y bueno. Ya el resto son equipos un poco de basura. Fíjate que ni me importa tener al tanque a un lado. Porque es un equipo que está hecho para perder asaltos y poco más. Y esto sería un poco todo. Faltaría el equipo mejor de la mano. Pero si no está aquí es porque es un equipo que es malísimo. No se utiliza para nada. Y sinceramente vais a perder de igual como lo coloquéis. Así que esto sería un poquito mis equipos. La colocación que tengo. Decidme si es. Si os parece interesante. Si es la que vosotros utilizaríais. Si tenéis alguna diferente en algunos equipos. Por favor hacedmelo saber. Si os funciona mejor de alguna manera. O hay algún factor que yo no he tenido en cuenta. Pero bueno. Esto sería más o menos todo. Así que si os ha gustado dejadme un like. No olvidéis suscribiros. Activad la campanita de las notificaciones. Para ser los primeros en ver cada nuevo vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!